Ok, José, bienvenido antes que nada a tu casa de siempre. Cuéntanos un poco para que la gente se vaya familiarizando contigo, con tu estilo de juego. ¿Cuáles son tus características cada vez que entras a la cancha? Bien, me gusta jugar el fútbol bonito, le pueden decir. El fútbol con la pelota en el suelo, toque, uno, dos, corridas, todo. Todo lo que según es el fútbol moderno, se puede decir. ¿Pero cuál es tu posición en el campo? ¿En dónde te gusta jugar? ¿Es un jugador creativo? ¿Eres un 10? Creativo, claro, sí, 10. Me gusta jugar el 10 y el 8, en el medio donde sea. Me gusta estar libre y jugar. No en banda, sino en el centro. En el centro, claro. Obviamente tienes ya años participando con la Academia de Razzle Lake. ¿Qué jugador fue el que creciste viendo, idolatrando, que decías, viendo al Razzle Lake, yo quiero jugar con él, o quiero jugar en esa posición que creciste, como que diciendo, yo quiero jugar con él? Javi. Javi, sí. Javi, además, no es jugador, es americano, no es un típico americano. Es argentino, sabe jugar, es creativo y Javi ha sido la cara de este equipo por 10 años. Y sí, yo cuando estaba en la Academia, él siempre fue al que miraba, al que me gustaba, al que quería seguir sus pasos. Sí, ahora que llegas al Razzle Lake, bueno, te encuentras con otro gran jugador como Joe Plata, ya en la era sin Javi Morales. Has estado entrenando con el equipo estas últimas semanas. ¿Cómo ves a Joe Plata ahora que él es el veterano de los latinoamericanos prácticamente con el Razzle Lake? No, sí, Platita también me encanta mucho. Yo, es un muy buen amigo, muy buen jugador y también está chiquito como yo y eso siempre te ayuda. Pero sí, también cuando estaba Javi, también Plata era otro jugador que siempre yo me gustaba, no nomás porque como juega, pero también porque me puedo ver yo en sus zapatos con el tamaño y todo eso. Javi, perdón. Ahora, como eres un jugador joven con una responsabilidad obviamente de quizás demostrar más porque hay jugadores que ya han demostrado que han estado en tu situación, ¿cómo planeas irte ganando poco a poco un puesto y ser considerado dentro de la plantilla de Jeff Cazal? ¿Cómo va a ser tu plan de trabajo? No, yo creo que todo a su tiempo puedes llegar y decir, no, ya llegué. Es para mí, todo a su tiempo tienes que trabajar, tienes que ganarte, no nomás te lo van a dar. Y ese es mi único plan, nomás llegar, dar lo mejor de mí y poquito a poquito empezar a ganarme más y más minutos o lo que sea para estar en los 18. Este año, ¿cómo ves el equipo? ¿Ves con opciones de aspirar a todo o está en construcción? ¿Crees un proyecto en construcción o se puede aspirar a todo? Se me hace que se puede aspirar de lo que he oído, lo que estábamos hablando, lo que se ve en práctica, en entrenamientos, todo eso. Y bueno, yo no estaba aquí el año pasado, pero todo lo que han hablado y están diciendo, han dicho que está muy diferente del año pasado, que se ve en el fútbol, en todos los jugadores, en los coaches y que este año podemos hacer algo muy bueno. Ahora, cuéntanos un poco de tu pasado, tu historia. ¿Eres mexicano, nacido en México? ¿Qué nos puedes contar de ti? Yo soy nacido en México. Viví en México de nacimiento hasta los seis años, hasta que nos jugábamos para Arizona con mi papá, mi mamá y mis hermanos. Y de ahí, ahí empecé a jugar, ahí es donde empezó todo. Después, tres años en la academia, en Casa Grande, viviendo con el equipo, con jugadores que están aquí también, como Justin. Y después de la academia, me gradué de high school y fui a colegio dos años en Los Ángeles. Y estamos aquí. Estuviste en UCLA, ¿cierto? Claro. Es una de las mejores escuelas a nivel nacional en cuanto a fútbol. ¿Cómo te sentiste jugando impactado, jugando alrededor de la nación, con una escuela de mucho prestigio? Me encantó, sí, ¿no? Escuelas así siempre van a tener, van a tener nombre y a mí me gustó, me gustó mucho ser, ser parte de ese, de ese nombre, puedes decir, que todos los quieren ganar. Siempre, siempre estás compitiendo por ser uno de los mejores equipos de todo el país y siempre tienes esa target en tu espalda, se puede decir.